No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Si al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Canto por dos, cantan las amas Y yo cantando así, cantan para mí, cantan para mí Y yo cantando así, cantan para mí, cantan para mí ¡Está bueno! ¡Eh! La última cantada, ay no me temen más Tienes que pensar en el silo, Dios, porque ya me olvidó Que se fuma esa flor, que se malchitó, que se malchitó